Mi niña triste, conmigo puedes estar Viste herida, yo te logré sanar Ya no estás sola, conmigo estás Por siempre te voy a cuidar A pesar de que la vida golpea Yo sé que la marea dejará de moverse así Porque la luna no quiere que sufras tanto Y quiere que sonrías a pesar de estar sin mí Nos alumbra la belleza del alma Y nos acompaña, eso que llamas dramas Mi niña interior te quiere con corazón No quiere alejarte, no quiere un adiós No quiero estar lonely, cortar una story Y no soportará decirte que no La agonía de morirme Hace que me rectifique No quiero despedirme Te amo aunque deba debirme No quiero pensar en que no hay solución Pero debo decir que pa' mí esto terminó Porque ya no quiero dudar de ti Porque quiero amarte como siempre debió de ser Porque quiero seguir contigo a pesar de que yo No aguante las lágrimas cuando te vas a dormir Que te ergo mi corazón que no quiere alejarte a pesar que duermes Te quiero cerca, oh mi bebé La mala suerte me persigue De menos cuando estoy contigo Recuerdo cuando fuiste a mi show Te llevé porque eres mi único amor Eres la persona que quiere que viaje conmigo A lo infinito Vamos a Plutón Vámonos a Marte No nos interesa si nos quedamos sin aire Todo con tal de tenerte a solas Para demostrarte lo que me alocas Mi pecho se asusta porque sabe que mueves mi cola como un huracán Hablé con mi cerebro pa' que se calmaran Pero ninguno hasta el otro me escucha Porque ya no quiero dudar de ti Porque quiero amarte como siempre debió de ser Porque quiero seguir contigo a pesar de que yo No aguante las lágrimas cuando te vas a dormir Que te ergo mi corazón que no quiere alejarte a pesar que duermes Te quiero cerca, oh mi bebé Que la mala suerte me persigue De menos cuando estoy contigo No aguante las lágrimas cuando te vas a dormir Gracias.